¿Y bien? No han vuelto a su casa, señor. Tenemos todas las posibles locaciones bajo vigilancia. ¡Maldición! ¡Están justo aquí! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! ¿Están aquí, maldición? Todos cálmense. Es la única habitación que no pueden explotar o espiar. Ahora sí vienen los chidos. No cambiaremos de tierra por ustedes. De esta hora tienen todo lo que quieren. Si se olvidan de nosotros, les devolveremos el favor. ¿No lo podías mandar por un texto? Bueno, dado que no nos veremos más, mis chicos, ya entendimos ese código rojo. Prepare to fight. Mi nieto se ha esforzado mucho por usted y creo que se merece una selfie. Realmente me daría igual en este momento. Te la tomarás. ¡Chocet! ¿Qué movimiento de engreído es ese? ¡Fuera de aquí! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Verdad? ¿Tan terco eres? ¡Él es el terco! ¡Yo estoy protegiendo a mi país! ¿De selfies? ¡Es someterse a potencias hostiles! ¿Acaso China sabe de esto? ¡China! ¡China no se mete en la Casa Blanca! Bueno, ¿por qué lo harían? Seguro fue caro. ¡Fuera! ¡No! ¡No, sin la selfie! Algunos centímetros más tarde. ¡Réstenlos! ¡Enemita! ¡Hijo, puedes negarte a acatar esa orden y te garantizo que morirás cuando me toques! Si no hay vida después de la vida, todo es negro. ¡Todo se derrumbó! ¡No lo hagas! ¡Oh, Rick! De acuerdo. ¿Qué fue eso? ¡Suerte! ¿De qué manera? ¡Instantánea! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No hubo sonido, simplemente murió. ¡Enemita! No, sí, aterrador. Es aterrador verlo suceder. Es un dinosaurio. ¿No podía simplemente noquearlo? ¿Noquearlo lo detendría? Ya todos quieren ser noqueados. Nadie quiere morir. Eres un enfermo, amigo. He visto un asesinato en la sala oval. No te puedes ir. Está bien. Dije que no me iría sin una selfie. No necesito la selfie. No tendrás ninguna, ni te vas a largar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, en desacuerdo, porque crees que tendrás la selfie y te irás. ¿Me darás la selfie? ¡Nunca! Entonces nunca me iré. ¡Exacto! Ese compa ya está muerto. ¿Todo lo ves? ¿Elle lo tiene en la mira? Sí, nueve personas. Te lo mostraré. Pero no te lo recomiendo. ¡Ahora fuego! ¡Qué tontos! ¡Saquen al presidente! ¡Mala idea! Espera, ¿por qué? Porque si no está aquí alguien a quien no deben matar, destruirán este lugar intentando matarme. Y mientras vivas, no importa dónde, siempre y cuando no sean una selfie con Morty, seguiré aquí. No saben lo que soy, ni lo que puedo hacer. Yo sé, está bien, Rick. Soy Doctor Who aquí, desgraciado. Podría ser un clon, podría ser un holograma, podría ser clones controlados por robots que los verdaderos Rick y Morty controlan mientras se acuestan con tu madre. ¡Voy a matarte! ¡Shot! Entonces ve a la calle Olivo 312. ¿Esa es su dirección? No lo sabes porque eres un mal hijo. ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Suscríbete al canal!